La Policía Nacional determinó el día viernes 22 de abril del año 2016 a las 7 de la mañana el delincuente José Luis Pérez Roda en estado de ebriedad discutió con la víctima Santo Uriel Salgado causándole lesiones con arma cortopulsante, machete, provocándole la muerte. El móvil del hecho rehencía personal. El delincuente capturado, autor de la muerte homicida, lo estamos presentando, José Luis Pérez Roda. Tanto delincuente como diligencia serán remitidos a las autoridades competentes. Igualmente la Policía Nacional le comunica a la población nicaragüense que continuamos ejecutando planes especiales de vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, plan de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. Queremos reiterar su compromiso de la institución de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias, hermano.